Saludos mi gente, buenas tardes, les habla La Boyada y estamos en una de las heladas, heladerías, perdónenme, más famosas de Puerto Rico, esta es la heladería de Lares, donde tenemos sabores de helado desde arroz con habichuelas, ajo, de todo, el helado que yo tengo es miel de jengibre con guayaba, y Carmen que tú tienes, jengibre con queso y fresa y queso, así que cuando terminemos de comernos este heladito pues vamos a darle un tour por la heladería para que vean lo interesante de este lugar que además es un lugar muy histórico, así que continuamos en un ratito. La heladería Lares, localizada frente a la Plaza de la Revolución en el pueblo de Lares, fue fundada en 1968 por Don Salvador Barreto Padre, también conocido como Ginyo. Esta localidad originalmente era un espacio mucho más pequeño y fue oficina de un dentista que se estableció en Lares. En el apogeo de esta heladería, Don Salvador había creado sobre 200 sabores y una vez confesó que llegó a experimentar con casi mil sabores diferentes. Esta heladería se distinguía por tener diferentes sabores de helados poco comunes, incluyendo habichuelas, arroz con pollo, zanahoria y el favorito de todos, y especialmente mío, el de maíz. Fue precisamente con este último que Don Ginyo comenzó su negocio en 1968. Desafortunadamente, esta heladería cerró en febrero del 2014 por la muerte de Don Ginyo y permaneció así por 3 años. Finalmente, en marzo del 2017, reabrió sus puertas y ahora abre todos los días de la semana y ofrece sobre 50 diferentes sabores. Una vez adentro, el lugar parece un pequeño museo, donde podemos apreciar fotos y recortes de periódico de nuestros próceres y personalidades que han visitado este lugar. En esta lista de famosos se incluye a antiguos gobernadores de Puerto Rico, la ex Miss Universo, Dennis Quiñones, e incluso el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Así que mi gente, si estás de visita en la isla, no puedes dejar pasar la oportunidad de vivir una experiencia única en heladería Lares. Así que será hasta la próxima y se les quiere mucho. Gracias.